El arzobispo de Canterbury y el líder de la iglesia anglicana, Justin Welby, instó a dejar de decir que el grupo terrorista ISIS o Estado Islámico no tiene nada que ver con el Islam, ya que al hacerlo se dañan los esfuerzos para luchar contra el extremismo. Así lo indicó Welby en una reciente conferencia en el Instituto Católico de París en Francia, donde recibió un doctorado honoris causa. En opinión del líder anglicano, los atentados terroristas perpetrados en París obligan a los europeos a comprender mejor la religión. Para hacerlo, la gente religiosa en Europa debe volver a obtener la capacidad de compartir el vocabulario religioso con el resto del continente. Si tratamos a la violencia motivada por la religión solo como un asunto de seguridad o como un asunto político, entonces será increíblemente difícil, si no imposible superarla. Esto dijo Welby. El argumento que se ha hecho incesantemente popular de decir que ISIS no tiene nada que ver con el Islam, o que la persecución de los nacionalistas hindúes contra los cristianos en el sur de la India no tiene nada que ver con el hinduismo. Hasta que los líderes religiosos no asuman su responsabilidad por las acciones de aquellos que hacen cosas en nombre de su religión, no lograremos una solución al respecto. Subrayo. Subrayo. Subrayo.